¿Ha sido alguna vez a un museo donde hay pinturas? Generalmente los que te enseñan esas pinturas te van mostrando cómo a través de estas se puede conocer al autor. No es lo mismo el estilo de uno más antiguo, que de uno más moderno, de uno que pinta con acuarela, de otro que pinta con otro con óleo. A través de la obra se puede conocer un poco a los autores de esa obra. ¿Qué podríamos decir mirando la tierra, mirando el universo, mirando la cantidad de especies creadas, mirando el cielo, las estrellas, todo lo que existe? ¿Qué podríamos decir del autor de semejante obra? Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la creación. Y lo haremos comenzando a leer nuestra Biblia, el primer libro de la Biblia, el Génesis. ¿De qué nos habla el Génesis? Ahora te lo cuento. Hay muchas historias en el libro de Génesis y es fácil tomar una historia específica y tratar de decir qué podría significar. Pero creemos que la mejor forma de entender este libro es simplemente verlo como un todo y mostrarte cómo todo el libro está diseñado. El libro está diseñado para caer en dos partes principales. Tienes los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y todo el mundo. Y luego tienes la segunda parte que es acerca de Dios y la familia de Abraham en los capítulos del 12 al 50. Encuentras el mensaje del libro, la relación entre esas dos partes. Está bien, empecemos por el principio. La primera parte de Génesis comienza con la historia de la creación, donde Dios crea todas las cosas. Y ahí están los debates sobre cómo sucedió. El libro comienza con Dios, interviniendo el desorden y la oscuridad que se describen en la segunda oración de la Biblia. Dios saca de ahí orden, belleza y bondad. Él crea un mundo donde la vida puede florecer. Y vaya si florece la vida en la tierra, ¿no? Y qué bonito que es todo el universo. Como introducción, por ahora basta. Vamos a la siguiente parte.